Hola amigos amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Miren dónde estoy Sigo en Oaxaca Aguagotos sabino Pero me llaman tule Porque cuando llegaron Los habitantes Había mucha planta tule Que es una planta que crece Más grande que nosotros Hace turío Era más de dos mil años aproximadamente Dos mil quinientos años Piejitos Nos gusta porque da la naturaleza Y cada segundo lunes de octubre Se celebra su cumpleaños La niña nos enseñó las figuras Por ejemplo, ahí Está un elefante El elefante El elefante El elefantito bebe durmiendo Había Pompis La pompa de Thalia Cuando era mía El fantasma de la ópera Favor de acompañarme A la cabeza de venado 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 Sí, se venía El árbol del sur Cuando era pequeño El árbol del sur El árbol del sur El árbol del sur Está gigante Está increíble No puedo creer Todo es de la naturaleza No lo puedo creer Y yo quería tocarlo Para sentir la energía Estamos en Santa María de Tule en el mercado gastronómico de Tule Apenas se inauguró que estamos iniciando nuestras ventas aquí Pásale Hay chocolate de leche, chocolate de agua atole blanco Pásale Pásale, Mili Aquí le ofrecemos toda la variedad de playudas preparadas Tazaco, chorizo, barbacoa de borrego A buen precio todo este económico Chocolatito de leche, de agua Café, memelito Tenemos empanadas de amarillo Estamos estrenándolo ahora, señora El desayuno estuvo bueno Y después fuimos a Monte Albán Que son unas ruinas de una cultura antigua zapoteca Caminé sobre la explanada de Monte Albán Quedé impresionada al saber que esto era una ciudad Y que también jugaban a la pelota Aunque fuera una cultura antigua Ya tenían un observatorio También vi piedras grabadas con figuras Y me explica lo que era un danzante Y me explica lo que era un danzante No, 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 no No, no, no Subimos una de las ruinas Y se veía toda la ciudad de Oaxaca Aunque estaba cansada Me llené de energía Lo que más me gustó Fue la vista Estaba impresionante El pueblo de nosotros se llama San Martín Tilcajete, este pueblo es de origen zapoteco y tiene 1200 años fundado, estamos hablando antes de Cristo. Nosotros hacemos alebrijes y el momento que nosotros hacemos este tipo de trabajo, para nosotros lo hacemos de una forma espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos elaborando estas piezas, siempre vamos a estar leyendo lo que es el calendario zapoteca. Estos 20 animales, hay uno para cada persona dependiendo de su fecha de nacimiento. Tiene su animal espiritual, en este caso para Anita le salió lo que es la iguana. La iguana representa lo que es el símbolo del estudiante, son personas de aprendizaje, son personas que les gusta ser viajeros. ¿Por qué? Porque salen a recorrer y conocer diferentes formas de vivir, muy organizadas, organiza todos los tiempos. Y la trascendencia es que va a ser la enseñanza. De todas las experiencias o los conocimientos que va teniendo, le va a gustar compartirlo o enseñarlo a los demás. ¡Wow! ¿Lo que estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo necesito para hacer? Estamos hablando de un mes de trabajo, solamente lo que es tallado, trabajando ocho horas diarias. Si hablamos de Oaxaca, estamos hablando de mucha cultura, de mucha tradición, porque somos de origen zapoteco, que nos orgullece de decir, estas son nuestras raíces y estos son nuestros oficios. Somos la tercera generación que sigue preservando esta tradición de la talla de madera, ahora está llamada como alebrijes. Muchas gracias por acompañarme. No olviden suscribirse y compartirlo. La frase del día es Minguehin. Minguehin significa artesanía. Nos vemos en el siguiente video. Matane! Sí, creo que aquí es, o sea, esa parte es más vieja, ¿no? ¿Por qué? Ah, nada. Qué tonta, nada.